Bernie Sanders informó que dejará la campaña demócrata por la presidencia y despejará el camino para que Joe Biden sea el candidato oficial. Además afirmó que unirá fuerzas con el ex vicepresidente. En un mensaje vía streaming, el congresista de Vermont pidió a sus seguidores seguir depositando votos en las casillas en favor de su campaña para tener fuerza dentro de la convención demócrata y de esta manera impulsar o proponer ideas o proyectos. Aseguró que entiende la posición de algunos de sus seguidores por seguir hasta el último minuto, pero su campaña estaba destinada a perder por el conteo de delegados, así que llamó a sumar fuerzas como partido y a trabajar e impulsar la campaña de Biden para vencer a Donald Trump. Destacó que su movimiento no se trata solo de una campaña, pues el cambio real viene de abajo para arriba con las demandas sociales para cambiar toda la élite corporativa y el sistema que hasta ahora prevalece en los Estados Unidos. Añadió que la lucha no solo es ideológica sino generacional, implica un cambio social con vistas a lo que viene, por lo que el futuro de nuestra nación es con nuestras ideas. Agradeció a los cientos de personas que han ayudado en su campaña para impulsar el mensaje sin necesitar de grandes empresas, así como a los cientos de miles de personas que acudieron a sus eventos de campaña. Además, subrayó que no solo se vive el problema de la pandemia por el coronavirus en el ámbito de la salud, sino que seguirán sus consecuencias, pues cientos de personas no tienen ahorros para enfrentar la situación que ahora se presenta. Por ello, concluyó que desde el Congreso protegerá el bien económico de las comunidades y llamará a otros representantes para que sigan este camino dentro de la política, en el cierre de su segunda campaña por la candidatura de la presidencia de los Estados Unidos.